Ok, dice aquí Doña Marlene Robles desde Venezuela. Pastor Alejandro dice, ¿toda la creación se puede salvar sin confesar a Cristo? Habría que definir qué ellos llaman por creación, ¿verdad? Si es el ser humano o si son las cosas, la naturaleza, la flora, la fauna, el mar, los peces. Ya la tierra gime por su redención y yo creo que cuando se dé todo el proceso de los tiempos finales la tierra va a ser redimida y va a ser limpiada y veremos una tierra nueva y un cielo nuevo y está en el proceso y en la promesa de que sí van a ser redimidas, pero no al estilo de que nosotros nos vamos a salvar como seres humanos, sino que va a haber un proceso de transformación, una nueva creación, un nuevo reset, diríamos, para que la humanidad siga para adelante según los propósitos de Dios. Eso es mi pensamiento.